La entidad oaxaqueña continúa ocupando actualmente el primer lugar en defunciones de mujeres de 25 años por el cáncer cérvico-uterino, con una tasa de mortalidad de 11 de cada 100.000 mujeres. Así lo informó Susana Martínez Julián, responsable del Área de Cáncer de la Mujer, Jurisdicción Sanitaria Nº 1 de Valles Centrales de los Servicios de Salud de Oaxaca. Además, dio a conocer que ante este panorama, los servicios de salud han comenzado con la Semana de Sensibilización para la detección oportuna del cáncer, misma que estará vigente del 21 al 26 de agosto en todas las unidades médicas de la Jurisdicción Sanitaria y permanecerán de manera gratuita. Bueno, en nuestro estado, lamentablemente el cáncer cérvico-uterino sigue ocupando el primer lugar en defunciones de mujeres mayores de 25 años, seguido del cáncer de mama. Oaxaca como el grupo de los estados del sur sigue afectándose en esta población. Alrededor de tenemos en los últimos años una tasa de 11 por cada 100.000 mujeres que están falleciendo por cáncer cérvico-uterino. Entonces, sí es un problema grave de salud pública. Por eso los servicios de salud de Oaxaca, buscando alguna estrategia para detectar los casos oportunamente y que no lleguen a una defunción tan lamentable o que no se detecten en una etapa muy tardía, que no se le puede ofrecer un buen pronóstico a las pacientes. Se está realizando esta Semana de Sensibilización, lo cual empezó del domingo y termina el sábado del 21 al 26 de agosto en todas las unidades médicas de la Jurisdicción Sanitaria. Martínez Julián señaló que la campaña de Sensibilización está abierta para todas las mujeres que hayan iniciado con su vida sexual activa. Con esta iniciativa aseguró se busca llegar a las mujeres que nunca se han realizado un estudio por temor, pena o incluso machismo de las parejas. Destacó que ante los índices que prevalecen en el estado de Oaxaca, es importante atender y ayudar al sector femenino del estado, ya que representan el grupo más vulnerable en esta enfermedad. Todas las mujeres que hayan iniciado su vida sexual activa, el grupo de riesgo para detectar el cáncer cervicuterino es de mujeres de 25 a 64 años de edad y se están haciendo actividades en todos los centros de salud, se están tomando citologías en mujeres de 25 a 34 años y en mujeres de 35 a 64 años se está realizando la prueba del virus del papiloma humano. ¿Qué queremos con esto? Llegar a todas las mujeres que nunca se han hecho un estudio sobre todo. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura. Gracias. Gracias.